Hola, soy Nicolás Morás, y a lo largo de mis 13 años de carrera periodística, transcurrida en prensa escrita, radio, televisión y ahora en YouTube, he sido testigo de cómo los servicios de inteligencia intervienen en la política. Y no ignoro que entre los diversos instrumentos que utilizan para ello, figuran al tope de la lista los medios de comunicación. Sin embargo, la primicia que hoy les traigo me ha sorprendido poderosamente. Es una primicia mundial en stricto sensu, y te enterarás de lo que trata acá antes que en ningún otro lugar. Estamos hablando de los primeros frutos de una operación evidentemente compleja, con una logística muy aceitada, y que a lo largo de estos últimos dos años se ha esparcido en distintos países. Estados Unidos, España, México y especialmente la Argentina. Según fuentes absolutamente corroboradas, este proyecto habría insumido no menos de un millón de dólares de presupuesto, invertido por ejemplo en simulacros simultáneos de soborno, falsas propuestas de negocios, muy profesionales y exhaustivas hay que decirlo, y lo más importante de todo, grabaciones en video, de reuniones privadas con figuras del entorno íntimo de algunos de los principales candidatos presidenciales de las elecciones argentinas de este año. Además de reuniones con su equipo de campaña, o inclusive, y esto último está por verse, habría hasta comunicaciones telefónicas directas con dichos políticos. La primera pregunta para hacerse es la siguiente. ¿Cuál es el objetivo detrás de semejante despliegue? En principio, como es obvio, el objetivo es exponer la financiación irregular de importantes líderes políticos argentinos, destapando la corrupción en el seno de sus campañas antes de que se celebren los comicios de octubre, que como todos sabemos, tendrán lugar dentro de apenas tres semanas. No obstante, no hay que pecar de ingenuos. Y también debemos formularnos un segundo interrogante. ¿Cuál es la finalidad última? ¿Qué persiguen detrás del objetivo? ¿Quién saldría beneficiado de estas filtraciones? Sinceramente, no lo sé. Puedo esbozar hipótesis, pero ninguna es concluyente. Yo no he sido parte de esta trama, he tomado conocimiento de la misma hace relativamente poco, y mi olfato me sugiere que en esta historia no hay ángeles y demonios. Solo hay demonios. Lo cual, por supuesto, no ha de restarle interés público, sino todo lo contrario. Por ese motivo, y tras una ardua jornada reflexionando, que también aproveché para acotejar el material y para hacer los llamados de rigor, intentando buscar otra versión de los hechos, he resuelto cumplir con mi deber periodístico y revelar todo el contenido de lo que llevo visto hasta el momento. Que, según parece, es la punta del iceberg. Repito una vez más, no estoy de acuerdo con el método utilizado para recabar información y recolectar testimonios. Yo, personalmente, no lo utilizaría. En ese sentido, soy un simple espectador, como lo será usted dentro de poco, frente a una intrigante novela de espías de la vida real. Por último, me consta que no soy el único comunicador que ha tenido acceso a este material. En las últimas horas, sonó en varias redacciones. Lo que me lleva a intuir que esta bomba informativa va a explotar en forma inminente, más allá de lo que haga o deje de hacer un servidor. Sin más preámbulo, los invito a repasar brevemente el contexto en el cual surge esta nueva noticia. Un cuadro que ya ha recibido algunas pinceladas por parte de Hugo Alconada Mon, un destacado columnista y prosecretario de la redacción del diario La Nación. Resulta que Alconada publicó cuatro artículos describiendo los aspectos más generales o superficiales de este asunto. Los mismos están fechados respectivamente el 16, el 18, el 19 y el 30 de septiembre del año en curso. Todos ellos disponibles en lanación.com.ar para quien quiera leerlos al detalle. A lo largo de su investigación, el cronista explica, cronológicamente, valga la redundancia, la aparición de un operativo sombrío y secreto de inteligencia. Aparentemente, inteligencia privada y extranjera, que buscó intervenir en la campaña de varios políticos argentinos, tanto del oficialismo como de la oposición. Por caso, el intendente de Tigre, Julio Zamora, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, cuando todavía sonaba como posible candidato presidencial kirchnerista, Patricia Bullrich y, por último, Javier Milley. ¿Cómo buscaban hacerlo? Bueno, intentando extorsionarlos para que tomen decisiones contra su voluntad e incluso obligarlos a que renuncien a sus eventuales candidaturas. Fuerte, pero justamente buscaron construir una coartada fuerte para tener ese poder sobre ellos. En base a testimonios recabados en Argentina y España, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y otras pruebas, que según la mirada de Alconadamón son fehacientes, él dice que reconstruyó este operativo. Lo vincula a una consultora israelí y consigna además que tuvo como protagonistas a dos espías argentinas. Un español y dos hombres que juraban provenir de Oriente Medio. Y que todos ellos estuvieron presentando ambiciosos proyectos empresariales de hasta 150 millones de dólares de inversión prometida para conseguir reunirse a solas con diversos políticos. La primera fase del plan se registró hace algo más de un año, cuando una mujer que se identificó como Marcia irrumpió en Buenos Aires. Se presentaba como cordobesa, residente en Londres, y afirmaba representar a una familia inversora de Bruselas que quería invertir 50 millones de dólares en un proyecto inmobiliario en los distritos de Tigre o San Isidro. ACA Marcia, porque Marcia era un alias claramente, presentó un brochure, un documento promocional que se utiliza para presentar los servicios de una empresa a los posibles interesados. Acto seguido, pidió cita con diversos referentes políticos de estos municipios. Pero en esas reuniones no se presentó ya como Marcia, sino como Nina. Y en un giro del relato, dijo representar a otro fondo de inversión de origen árabe, distinto al original. Llegada esa instancia, Nina cruzó la línea. Sin ningún pudor, le tiró en la cara a los politicastros locales que ella sabía bien cómo funcionaban las cosas en la Argentina. Y que sus socios estaban dispuestos a aportar a las campañas políticas, presumiblemente a cambio de facilidades para su emprendimiento. Entonces Nina preguntó cuánto le cobrarían por ayudarla, y luego se esfumó. En un segundo viaje a la Argentina, apareció con alguien que emulaba ser un asesor señor de origen qatarí. Y se reunieron con políticos en hoteles como el Alvear o el Hyatt, donde ofrecieron solventar viajes a Londres y Nueva York a ciertos miembros de los equipos de campaña del kirchnerismo y de Cambiemos. El segundo caso comenzó a desarrollarse en febrero de este año, ya 2023, con una estrategia espejada. Una mujer que se identificó como Juliana, apareció en Buenos Aires, afirmó que era cordobesa, que había residido en Londres, pero que ahora residía en Miami, y que su esposo era un importante ejecutivo bancario, al que trasladaban con frecuencia. Dijo representar a un fondo extranjero con casa matriz en España, que quería invertir 100 millones en un proyecto para la construcción de viviendas sociales con tecnología 3D. Intentó contratar a una consultora de comunicación, ofreciéndole un contrato a tres años. Ese consultor no llegó a firmar, pero sí la ayudó, e incluso le planteó presentar la posible inversión al ministro de Economía, Sergio Massa. Retengan este dato. Sorprendentemente, ella no pisó el acelerador para encontrarse con Massa. Tampoco lo descartó, pero pidió reunirse antes con equipos de campaña y asesores de distintos candidatos. En un segundo viaje, la señora apareció con alguien que dijo ser un asesor, señor, pero esta vez libanés, no qatarí. Era un tercer viaje de la mano de un español que aseguraba ser el inversor principal del grupo. Se reunieron con miembros de los equipos principales de la oposición y del kirchnerismo, donde Mass, en el Alvear y en el Hyatt, entregaron otros dos brochures y ofrecieron viajes nuevamente a Londres y a México. ¿Viajes para qué? Bueno, para poder negociar más cómodamente. Ustedes me entenderán. En otra vuelta de tuerca, le explicaron a los funcionarios, esta vez mucho más importantes que los de la primera ocasión, que ellos sabían cómo se manejaban las cosas en la Argentina y que estaban dispuestos a hacer contribuciones a las campañas. No ya las municipales, directamente las nacionales. La trampa contra Ramillet, cabe destacar, se desarrolló poco después de iniciados los contactos con los otros dos principales partidos. La operación comenzó entre marzo y abril, Es decir, cuando el candidato, entre comillas, libertario, registró un crecimiento muy notable en las encuestas. Algo que, me permito agregar, comenzó a inquietar a muchos varones peronistas que lo habían financiado generosamente para restarle votos a Juntos por el Cambio. Pero que pasaron a temer, con bastante razón, lo que efectivamente sucedería en las primarias de agosto. Que mi ley salga primero. Es decir, que crezca tanto, que lo inflen tanto, con sus fondos y con sus recursos humanos, que termine superando al peronismo. Y eso es lo que pasó. El caso es que una tal Elena contactó por LinkedIn a otra consultora para contratar sus servicios. Y le pidió de manera taxativa entablar diálogo con una persona en particular del entorno de mi ley. El modus operandi repitió paso por paso las maniobras desarrolladas con los otros espacios políticos. Así que, como vemos, es una producción industrial fordista de las mismas ratoneras. En el caso de los colaboradores de Milley, de La Libertad Avanza, Elena propuso en un primer llamado volar a Las Vegas, luego a Miami y, por último, a Manhattan. Donde efectivamente se concretó una reunión personal con un allegado muy próximo a Javier Milley. La charla fue mutando desde las supuestas consultorías e inversiones en viviendas al tema más picante. Concretamente, la suma de dinero que Elena estaba interesada en inyectar a su campaña. Elena planteó que querían acompañar al candidato derechista en el periplo que lo depositaría en la Casa Rosada, pero por supuesto a cambio de garantizar ciertos favores. Y el ida y vuelta que siguió puso en alerta al operador de Milley, quien, según cuenta Hugo Alconada, dejó que la mujer continúe para ver hasta dónde llegaba con sus comentarios. Aquí vuelvo a hacer un paréntesis. Otra interpretación posible es que el emisario de Javier Milley se arrepintió de haber tranzado con ella recién al enterarse que había periodistas haciendo un seguimiento, como por ejemplo Alconada Mon. Cuando Alconada Mon se contactó con él, o sencillamente le llegó la noticia de que había una investigación en curso, el emisario de Milley concluyó que se estaba repitiendo el mismo patrón con el que habían embaucado a otros partidos. Y por eso decidió dar marcha atrás con Elena y hablar con la nación antes de quedar irremediablemente complicado. Y créanme que esto es algo más que frecuente cuando suceden estos eventos. Y los periodistas lo saben y se aprovechan de ello. Pero bueno, prosigo. Escribe Alconada que Elena llegó a afirmar que en algunos lugares sus clientes habían aportado a las campañas políticas con diamantes, como en África, y que en México recurrían a bolsos que habían transportado en un avión que terminó aterrizando en medio del desierto. Pasaron los días y luego Elena concertó otra vez reuniones con los libertarios en los hoteles Hyatt y Alvear de Buenos Aires, donde afirmó que se hospedaba. Pero su interlocutor libertario en el país la llamó al establecimiento y la respuesta que cosechó fue que no tenían ninguna huésped alojada con ese nombre. El último contacto de Elena ocurrió semanas después. Por teléfono le insistió el libertario con mantener otra reunión en Buenos Aires, pero nunca apareció. Por esos días cuenta Alconada, una supuesta consultora israelí de inteligencia habría contactado en Madrid a por lo menos un medio de comunicación de primera línea. Y agrego yo con conocimiento de fuente primaria que ese medio español de primera línea no es otro que el diario El País y que además fue un redactor de El País quien puso al tanto de todo a Hugo Alconadamón, que con cierta frecuencia también publica columnas en dicho periódico, además de sus habituales artículos de la nación. Adicionalmente, la figura de esa fantasmagórica consultora israelí es bastante discutible. Podría tratarse de un disfraz para ocultar la verdadera identidad del individuo que contactó al medio originalmente. Pero bueno, sigamos. Siempre de acuerdo a Alconada, la segunda fase de la operación comenzó a principios de julio de este año. Esta supuesta y dudosa consultora israelí habría aparecido en Madrid personalmente. Se presentó a la redacción del país y dijo representar a un cliente no identificado. Inmediatamente procedió a ofrecerle a cierto redactor esta emblemática publicación progresista un producto más que tentador y me refiero por supuesto a las grabaciones. Videos filmados con cámaras ocultas a políticos argentinos y gente de su entorno donde hablan, definitivamente hablan más de la cuenta sobre los aportes a las campañas electorales. La mujer se negó a revelar sus fuentes. El país rechazó su ofrecimiento y según Alconada y según El País la supuesta consultora desapareció. Uso mucho el según y el tono condicional porque a mí me llegó otra versión de los hechos que consigna que esta persona trabajó durante muchísimos años suministrando información al medio del grupo Prisa y que ahora con el paquete de cámaras ocultas a políticos argentinos fue la primera ocasión en la que le pusieron obstáculos para publicar. Dice Alconada que tras el rechazo del país comenzaron las llamadas intimidatorias a las personas que se reunieron con Marcia o Nina. La trama fue confirmada a la nación por cinco testigos dentro y fuera de Argentina. Cuatro ofrecieron descripciones coincidentes de Marcia Nina y Juliana. La describieron como una mujer obesa casi mórbida de brazos gruesos mediana estatura de entre 45 y 50 años de edad que usaba anteojos de corrección de marco dorado. Dos de ellas confirmaron que Marcia barra Nina era la misma persona cuando la nación les mostró una fotografía que es la siguiente. La trama expone otro dato llamativo. Todos los teléfonos móviles y fijos los correos electrónicos y websites que utilizaron quienes irrumpieron en Buenos Aires con esos misteriosos planes de negocios fueron desactivados y nadie responde los llamados y mensajes. Los tres supuestos fondos de inversión eran empresas fantasmas tanto Odyssey Security como Ayerá Group y Elke Lani Group. Sus tres cuentas de LinkedIn hoy se encuentran desactivadas. Las imágenes utilizadas en los brochures provenían de otras empresas como por ejemplo la startup mexicana llamada Icon. El advenimiento de la última fase del plan o sea las presuntas amenazas telefónicas se dio en simultáneo a mensajes amenazantes que recibieron al menos tres políticos del conurbano. Uno de ellos no quiso detallar la conversación. El segundo contó que le exigieron que se bajara de la campaña electoral municipal bajo la extorsión de filtrar un video de su encuentro con Nina. La respuesta según este político lleva muchísimos años en el ruedo fue desafiar a que lo difundieran. Al cortar el teléfono el amenazado acudió a un escribano para dejarlo asentado. El tercer político recibió mensajes de WhatsApp por parte de un hombre que se identificó como Fernando Pérez y dijo ser director de Correo Español un medio digital inexistente. Amedrentó al funcionario por información un tanto delicada sobre él y sus vínculos con Julio Zamora el intendente tigrense y agrego yo un encarnizado rival tanto de Sergio Massa como de Malena Galmarini su esposa. Pero ese teléfono según reconstruyó en la nación corresponde a Tomás Santos Martín quien fue condenado por el Tribunal Supremo Español a un año y medio de prisión por humillar en las redes sociales a familiares de víctimas de los atentados terroristas de Atocha además de amenazar a políticos españoles de izquierda. Bueno hasta aquí toda la información relevante que aportó Alcon Adamon. Me imagino señores que al igual que yo cuando leí originalmente estos artículos y sin estar empapado en pormenores la gran duda que corroe sus corazones es la siguiente ¿Qué contenían esas cámaras ocultas? ¿Qué es lo que podemos ver o escuchar en esas grabaciones polémicas realizadas en forma subrepticia? Porque sobra decir que semejante aventura que a todas luces no fue obra ni de improvisados ni de amateurs tiene que haber obtenido resultados contundentes. Por más cuestionable que sea el método con él los perpetradores obtuvieron material incómodo para personas muy poderosas pistas claves de primera mano sobre cómo se negocia un trato corrupto entre empresas y políticos un nivel de suciedad que merece ser ventilado que debe ser conocido y que probablemente desenmascare a candidatos que juran ser personas dignas íntegras renovadoras o transformadoras por eso es que solemos definir al financiamiento electoral como el pecado original de la política arrancaste pecando vos podés tener muy buenas intenciones grandes ideas los pies los vas a tener que llenar de barro ¿qué significa esto en la práctica? que por arriba de la superficie podés tener candidatos que compiten entre sí debaten y por debajo de la superficie podés tener que un candidato financie la campaña de otro porque le muerde votos a su principal contendiente y este que no es estúpido a su vez financia la campaña de otro para morderle votos a su principal rival del mismo modo que otra verdad incómoda del poder es que como se necesitan fortunas y fortunas que a su vez si cumplís con la legislación vigente no podés recaudar esos 100 millones de dólares tenés que pedir que la inmensa mayoría del dinero se calcula que el 90% sea negro esto que lleva a su vez que necesitás cash y necesitás balijeros conociendo el férreo condicionamiento ideológico del diario El País algo que he conversado por ejemplo aquella vez que entrevisté al colega Luis Valcarce autor del libro Prisa Liquidación de Existencias no me sorprendería que se hayan apresurado a encubrir el mal comportamiento de alguno de los espiados al fin y al cabo Prisa y hay que decirlo también el diario La Nación tienen jugosos negocios en la Argentina negocios que dependen muchísimo de la pauta publicitaria estatal una situación más que delicada a la hora de pelearse con candidatos en plena campaña y más en una campaña tan reñida puesto que esos candidatos por más gentusa que sean se están rifando el liderazgo de la mafia autodenominada gobierno y de cuyas arcas beben lamentablemente muchos periodistas no es mi caso nunca lo ha sido y por esa razón voy a contarles hoy con lujo de detalles el contenido de los clips a los que he tenido acceso hasta el momento y digo hasta el momento porque se trata de una reunión de muchas pero ya es un digno prefacio del terremoto político que pueden generar el resto de las filmaciones cuando lleguen a conocerse como les dije antes sospecho que muchos de estos clips serán publicados en las próximas horas por otros medios o incluso tal vez ya hayan sido levantados mientras tú miras este vídeo seguramente allí podrás verlo con tus propios ojos y oírlo con tus propios oídos pero en la presente ocasión por varios y buenos motivos me limitaré a narrarles la escena el lugar un bar o un restaurante en la mesa se deducen tres interlocutores como mínimo la persona uno aparece pixelada y con la voz distorsionada me pareció que entonces las preguntas que formulaba esta persona uno podrían haber sido por ejemplo alteradas por inteligencia artificial entonces se las mostré a un perito experto que determinó que no que se trata de la voz de una persona humana de una voz natural posiblemente de una mujer y afectada artificialmente para no ser reconocida la persona 2 que es enfocada directamente por la cámara es el personaje principal si se quiere el testigo y se trata de alguien que perteneció durante varios años y hasta hace no mucho tiempo al círculo más íntimo de Javier Milei con quien lo uní un vínculo personal y profesional y considero obligado hacer una aclaración importante esta persona no pertenece al partido La Libertad Avanza y no se trataría del colaborador de Milei que contactó alias Elena según Hugo Alconadamón no obstante si habla con un conocimiento claro de las finanzas personales del candidato puesto que prácticamente todo lo que dice es coincidente con las investigaciones periodísticas más serias que se han hecho sobre el asunto y también con lo que figura en la reciente biografía no autorizada de Milei el loco que escribió el periodista de la revista noticias Juan Luis González finalmente la persona 3 que se sienta al lado de la persona 2 es prácticamente irrelevante no se ve su rostro y su participación al menos en los segmentos expuestos es inaudible la conversación se produce en inglés y está subtitulada en forma fidedigna tanto en inglés como en castellano a continuación citaré literalmente el contenido de la charla en el primer clip de 13 segundos de duración la persona 1 que se hace pasar por inversionista dice así que poniéndolo en mis palabras básicamente Milei está financiado por dinero proveniente de las drogas en México la persona 2 asiente con la cabeza y responde sí lo están financiando de esa manera y atentos con esto la persona 2 parece que va a seguir desarrollando su respuesta pero allí hay un corte abrupto de edición y así culmina el primer clip les confieso que cuando vi ese primer clip y ese primer corte me generó grandes suspicacias me pregunté si no estarían manipulando la respuesta de la persona 2 del testigo para voltear su significado pero en el segundo clip abunda en la cuestión el segundo clip que dura 1 minuto 57 segundos comienza con la persona 2 diciendo yo creo que sí pero tres puntos suspensivos hace un silencio por eso por ejemplo no trabajo con él yo creo que está recibiendo apoyo de parte de grupos muy religiosos por ejemplo mexicanos que apoyaban a Bolsonaro en Brasil y de manera sugestiva la persona 2 agrega cito Javier estaba con Jair Bolsonaro se fue a México son grupos muy fuertes económicamente que son muy conservadores son ¿cómo se dice evangélicos en inglés? le pregunta la persona 3 que tiene al lado y la persona 3 le responde con lo cual la persona 2 retoma y confirma en México el apoyo económico al final viene de las drogas y lo repite al final viene de las drogas el último cambio vino de ahí así que si me preguntás a mí yo creo que Javier necesita un cambio un movimiento de gente que esté atrás suyo apoyándolo y así concluye el segundo clip luego viene el tercer clip que se prolonga durante 48 segundos la persona 2 toma un bocado de su plato y cuenta lo siguiente Javier antes ha vendido su apoyo a candidatos provinciales él estaba vendiendo posiciones en la lista y entonces emula a mi ley si querés competir en el juego dentro de mi lista con mi símbolo bla 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 tenés que pagarme entre 50 y 70 mil dólares americanos entonces la persona 1 le pregunta ¿pagan con una valija? y la persona 2 contesta muy seria con una valija sí es una samsonite y todos se ríen así termina el tercer clip el cuarto clip dura 21 segundos comienza con la persona 1 preguntando escuchen esto entonces básicamente podríamos ganar confianza de mi ley con valijas si le damos una valija tendremos una posición con él le hace comprarle un cargo la persona 2 dice sí y le da un sorbo a su copa de vino tinto la persona 1 vuelve a preguntar ¿y esto es algo que tú sabes que mi ley ya ha hecho antes? y la persona 2 contesta enfáticamente sí sí dos veces el quinto clip dura un minuto 157 segundos comienza con la persona 1 sondeando otras posibilidades para el soborno cito lo entiendo pero ¿hay algún otro tipo de mecanismo además de las valijas? nosotros podríamos por ejemplo contratar a una empresa de su sobrino contratar algún sobrino suyo para que trabaje con nosotros o contratar a alguna empresa que él quiera que contratemos ¿hay algún otro mecanismo que tú sepas que él haya usado anteriormente que nosotros podríamos utilizar ahora para pagarle y para apoyarlo? la persona 2 termina de masticar y responde su padre sí su padre tiene hoy en día más o menos 80 años él vendió más o menos hace 12 años unas 6 u 8 empresas de transporte público de colectivos que en la ciudad de Rosario son importantes creo que en ese momento vendió por 8 o 10 millones la empresa yo sé que tiene muchas compañías en Estados Unidos la persona 1 repregunta ¿su padre? o sea ¿el padre de Javier Milley? y la persona 2 responde afirmativamente el padre sí el padre tiene múltiples sociedades en Estados Unidos paraísos fiscales y cuentas offshore entonces persona 1 insiste ¿así que podríamos pagarle Milley a través de cuentas offshore y a través de empresas de su padre en Estados Unidos? y persona 2 antes de que termine de hablar siquiera le dice sí sí y así culmina el quinto clip el sexto clip tiene un minuto 27 segundos persona 1 le pregunta cuando dices que lo sabes ¿lo sabes porque es un hecho? ¿estás seguro de lo que estás diciendo? y la persona 2 le contesta refiriéndose a las valijas Samsonite es un hecho un hecho realmente enorme persona 1 lo interrumpe y le reitera un hecho del cual tú sabes persona 2 asiente con la cabeza y dice sí yo lo sé persona 1 le pregunta ¿cómo lo sabes? ¿mi ley te lo dijo? y persona 2 responde tenemos a mucha gente en común y sí él me lo dijo y ellos lo vieron entonces persona 1 reitera ok él te lo dijo y ellos lo vieron él es Javier le pregunta persona 1 nuevamente a persona 2 y persona 2 responde sí y yo sé hasta la última vez que hablé con él yo sabía cuánto dinero había en su cuenta bancaria en su cuenta corriente algo así y hace un gesto con las manos donde parece indicar la cifra 10 como si estuviera diciendo por ejemplo 10 mil dólares yo sabía que no era un gran puntos suspensivos pero él ahora ha declarado 2 millones de dólares en una cuenta creo que dijo que era dinero que su padre le dio bla 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 y persona 1 le pregunta sí pero tú sabes que no lo es le hace que no es dinero que le regaló su papá y va al grano y lo interroga ¿es dinero que Milley recibió de valijas? la persona 2 asiente con la cabeza y responde firmemente sí sin dudas es dinero que Milley recibió de la valija persona 1 en lo que realmente parece un típico interrogatorio policial detectivesco de película le dice y también la software y las empresas de su padre o sea también a través de esas vías recibió dinero Milley y la persona 2 responde sí y concluye el sexto clip el séptimo clip es corto dura 25 segundos allí persona 1 pregunta para apoyar a un candidato como Javier podríamos hacerlo dándole una valija Samsonite llena de efectivo y obtendríamos a cambio su apoyo en el futuro o a través de empresas y cuentas offshore y cuentas de su padre en Estados Unidos podríamos hacer eso y persona 2 responde sí y sí en el octavo clip de 29 segundos de longitud persona 1 empieza diciendo entonces si algo sale al descubierto por ejemplo que él acepta sobornos o no sé cualquier cosa uno nunca sabe nos podría poner en riesgo entonces yo quería escuchar tu opinión sobre cuán riesgoso sería para nosotros apoyar a alguien como Javier quizás él tenga una caja de Pandora escondida de la cual debamos enterarnos persona 2 piensa un poco y contesta bueno yo sé que él es racista un racista y ahí se corta el clip de manera abrupta otra vez luego viene el noveno y último clip de 57 segundos allí la persona 1 siempre pixeleada se acerca a la persona 2 y le pregunta entonces lo peor que puede salir en tu opinión son sólo los sobornos y persona 2 le responde sí sólo sobornos le repregunta a la persona 1 como buscando más información comprometedora y persona 2 dice sí y tal vez políticos tradicionales políticos tradicionales que ponen sobre su mesa dinero sucio para luego acusar a Javier y hacerlo desaparecer del escenario político y con esto culmina la saga cabría preguntarse quiénes son esos políticos tradicionales ¿estará Massa intentando abortar el plan Milley que él mismo fraguó? ¿será Massa o alguien de su entorno quien esté detrás de esta gran orquesta de espías y de intrigas palaciegas? no podemos aseverarlo y en todo caso el tiempo hablará naturalmente hay muchas cosas que no podemos saber por ejemplo hasta qué punto la persona 2 habló con la verdad tal vez estaba desinformada evidentemente fue inducida a compartir estas opiniones en esta extraña escena con aparentes lobistas pero por lo pronto la mayoría absoluta de lo mencionado por esta persona que conoce tanto a Javier Milley ha sido totalmente verificado en los últimos meses como bien saben todos los que siguen mi canal o prácticamente cualquiera que siga con atención un medio de comunicación en Argentina primero efectivamente el padre de Milley pasó de ser chofer de ómnibus a dueño de líneas enteras de ómnibus y lo hizo de manera inexplicable rodeado de una neblina de dudas y rumores turbios que recoge en su libro Juan Luis González el propio Milley cuando era una persona decente es decir un privado ajeno a la mafia estatal sentía mucho recelo sobre el origen dudoso de la fortuna de su padre según González Milley presumía que había algo ilegal y posiblemente ilegítimo en ese enriquecimiento pese a ello recibió como obsequio de su padre con quien tenía pésima relación un departamento en el barrio del Abasto y también un automóvil de alta gama sin embargo al poco tiempo dejaron de hablar durante muchísimos años lo que es de público conocimiento si viene tu viejo y se da cuenta y te pide disculpas no tengo nada que perdonarlo ya lo perdoné o sea para mí digamos yo digo no miro para atrás no hay resentimiento siempre para adelante pero para mí digamos los dos están muertos que fuerte eso que es y se reconciliaron que conveniente pocas semanas antes de que Milley haga público su ingreso a la política conveniente en términos de marketing y conveniente quizás en términos empresariales muchos empresarios tratan de llegar a Javier Milley a través de su papá como lo sabe González Alcona de Amón lo sé yo o lo sabe cualquiera que siga el tema también se sabe con datos objetivos que el papá de Milley tiene lujosas propiedades en Estados Unidos cuentas y empresas donde además es socio de la mamá de Milley de la hermana la querida hermana de Milley Karina y donde todos ellos se enfrentan un litigio por deudas impagas de hecho su calificación crediticia es pésima porque se han llevado los chanchullos argentinos al país del norte recientemente y profesional publicó una nota devastadora diciendo que Milley estaba fuera de quicio descolocado furioso que en su entorno estaban muy preocupados que lo guardaron que por eso Milley dejó plantada ni más ni menos que a la cadena CNN que hizo traer al entrevistador de Estados Unidos y luego lo canceló sin darle explicaciones incluso y profesional reproduce que en el entorno de Milley creían que si el debate hubiera sido en la semana en lugar de hoy domingo la campaña se terminaba ahí y todos esos supuestos desequilibrios amnímicos de Milley tenían que ver con la manera fría y cortante con la cual el embajador de Estados Unidos en Argentina le dejó en claro que no están nada contentos con su candidatura no bueno no estamos de acuerdo pero no vamos a dificultar porque no te vas a la coja a tu madre Milley les había dicho al embajador de Estados Unidos le había dicho si los Estados Unidos no me apoyan me bajo y el embajador en lugar de decirle tranquilo amigo te apoyamos le dijo la típica respuesta diplomática que todos conocemos que es nosotros no interferimos en asuntos internos venimos informando con Nicolaje como los colombianos del departamento de estado Juan González Dan Restrepo personajes muy influyentes del partido demócrata están presionando en favor de masa y contra Milley a Milley le hicieron saber en esa reunión en la embajada de la cual salió completamente trastornado según y profesional que no ven con buenos ojos su plan dolarizador todo esto lo cuento en este video muy recomendado véanlo al terminar este informe que vale la pena y todos estos condimentos lo desquiciaron tendrá que ver tal vez esta operación que comienza a salir a la luz tendrá que ver los negocios sucios del papá en Estados Unidos por lo pronto Eurnequian el inventor mediático y político de Milley su financiista quien le provee a su eventual jefe de gabinete Nicolás Pose o a su eventual ministro del interior confirmado por el propio Milley Guillermo Francos Eurnequian toma distancia de Milley de cara a las cámaras por miedo a perder negocios en Estados Unidos donde Eurnequian es miembro de la fundación Clinton financista del partido demócrata y necesita esos contactos con el estado federal norteamericano tanto como necesita de su buena relación con el estado argentino ocúpelo quien lo ocupe o sea la cuestión norteamericana parecería ser un asunto central en el estado de ánimo y en el plan político de Milley que dice que quiere que sus aliados sean Estados Unidos e Israel pero no goza de la simpatía de ninguno de los dos gobiernos pero bueno sigamos sigamos con las cuestiones que mencionó la persona 2 en estos clips tan reveladores y que tienen sustento fue el diario Clarín el que levantó la noticia de que Javier Milley declaraba una cuenta bancaria con 2 millones de dólares en 2021 año en el que fue electo diputado desde esta casa insistimos bastante en esta curiosa declaración porque se torna inexplicable tomando en cuenta que Milley cobraba un salario de entre 800 y 1500 dólares 1800 dólares dependiendo el tipo de cambio de cada año cuando trabajaba en la Corporación América donde estuvo 15 años y buena parte de ese salario además estaba embargado por deudas con la FIP con el fisco argentino ni aunque Milley viviera del aire alimentándose por fotosíntesis sin gastar un solo centavo y aunque le sumemos todas las conferencias que brindó en su vida que seguramente son muchas no hay forma de que se llegue a justificar el número de 2 millones de dólares que declaró en 2021 de acuerdo al diario Clarín y para más INRI ahora en 2023 Milley declara apenas 26.000 dólares de patrimonio eso a cambio real dólar blue o 60.800 dólares a cambio oficial ¿Qué pasó? su considerable fortuna de 2 millones de dólares se fumó por arte de magia en menos de 2 años parece que se le perdió una cuenta con 2 millones de dólares y no le dijo nada a nadie al respecto raro raro pero también explica por qué Milley está huyéndole tanto a la prensa porque por más que no se esté hablando tanto de este tema como correspondería al menos para que dé sus explicaciones y las tiene sí sé que hay varios periodistas investigando el rastro del dinero de Milley por separado tercero el negocio de venta de candidaturas directamente fue reconocido e increíblemente defendido por el mismísimo Milley lejos de ocultarlo dijo sí es candidato el que pone plata concretamente para que se entienda cómo funciona esto lo que nosotros hacemos en un proceso de selección digamos en la cual los distintos agentes compiten por digamos llegar a una candidatura digamos los que como nosotros no tenemos digamos recursos digamos entonces cada uno se autofinancia la campaña así que eso no es ningún secreto y es obvio que si lo dijo de esa forma en público seguramente lo haya hablado con su entorno más íntimo en privado con absoluta convicción y por eso lo sabía todo el mundo entre ellos el candidato neuquino de la libertad avanza Carlos Seguía que calificó a Milley como un traidor una mierda de persona un corrupto etcétera 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 cuarto sabemos que Milley se acercó al clan Bolsonaro que incluso comparten colaboradores y financiistas como es el caso de Fernando Cerimedo que fue jefe de estrategia digital de Milley que trabajó en el equipo de campaña de Bolsonaro que es uno de los mayores aportantes a la campaña de Milley y esta es una novedad muy reciente que les contamos en nuestro noticiero junto a Nicolás Martínez Laje video muy recomendado Milley está recibiendo apoyo directo del mega magnate mexicano Carlos Slim alguien que llegó a ser en su día el hombre más rico del mundo un empresario paraestatal que trasciende fronteras Slim por ejemplo en la Argentina desembarcó cuando el kirchnerismo amenazó de muerte a Daniel Adad para quedarse con muchos de sus medios como por ejemplo Canal 9 que fue a parar a las manos de Slim al día de hoy es el dueño de Claro y de otras compañías muy influyentes en toda América Latina y en los Estados Unidos ahora el hijo de Slim siguiendo con la línea de grupos muy religiosos ultraconservadores es financista es sponsor sufraga a una antigua logia fundamentalista de extrema derecha llamada El Yunque les prometo que algún día haré un informe del Yunque es realmente un caso insólito emulan la estructura de la masonería pero para combatirla son una organización nacionalista mexicana pero que ha adquirido un carácter internacional transnacional global que nació en el contexto de las guerras cristeras donde el Vaticano organizó literalmente milicias populares contra el gobierno laico de México que quería intervenir las iglesias y desde entonces a lo largo del último siglo el Yunque ha estado detrás de muchos partidos conservadores y de derecha e incluso de figuras que hoy son importantes influencers en las redes sociales y que van a dar giras a México les tengo contadas todas las costillas el Yunque impulsa por ejemplo a la plataforma probida Hazte Oír en España a través de Hazte Oír al partido Vox el Yunque se está apoderando enteramente de Vox echando a los miembros más laicos de la derecha española incrementando el poder de los yunqueros como el señor Buxade que es amigo de Villarruel Vox llevó a España en muchas oportunidades tanto a Milley como a su candidata vicepresidente Victoria Villarruel también el Yunque y también los Slim han financiado por ejemplo la película Sound of Freedom que era muy noble pero fue inmediatamente politizada y explotada por su productor Eduardo Berastey que adivinen que se ha lanzado como candidato presidencial para la carrera mexicana de 2024 representando una derecha dura más dura que el tradicional pan donde también influía el Yunque y a Berastey también lo podemos ver fotografiándose con Milley firmando compromisos con Milley autodenominándose un Milley mexicano y compartiendo buena parte de su programa político por ejemplo establecer como prioridad una alianza geopolítica con Estados Unidos e Israel Milley le promete a los Slim jugosas ganancias estatales le hace con dinero robado a los argentinos los que trabajamos los privados los productivos y Slim también ha sido acusado en multitud de ocasiones por diversos motivos que han pisado los tribunales los medios periodísticos y el Vox Populi de México de tener nexos inquietantes con los carteles con el crimen organizado así que vuelvo a repetir les recomiendo mi documental sobre Carlos Slim recientemente republicado para que se empapen en este tema el nombre de Slim al igual que la marca Black Rock van a sonar fuerte en un eventual gobierno de Javier Milley esto no significa que necesariamente la persona 2 de los clips de la discordia tenga toda la razón y que Milley reciba financiación directa de los carteles mexicanos la persona 2 dice creo pero también es obligado decir que existen fuertísimos precedentes de la financiación narco a los pseudo libertarios que irónica y no tan irónicamente son prohibicionistas de las drogas algo que absolutamente ningún liberal por más moderado que sea puede alentar pero en la Argentina Spert y Milley lo hacen en aquella época Milley trabajaba con otro político José Luis Spert hacían políticas juntos de hecho también circuló la acción de que Milley fue contratado por Spert para sumarle popularidad bríos y fuerza a su partido Avanza Libertad pero Milley se terminó robando hasta el nombre e hizo La Libertad Avanza bueno el punto es que el modelo de recaudación de venta de candidatura fue implementado originalmente por Spert que era el jefe político de Milley por entonces un economista liberal llamado Roberto Gachanosky decía lo siguiente tomamos un café te decía exactamente lo verdad Randy de Martínez perdón que hice el chivo pero no pasa nada no pasa un sábado a la tarde y me pregunta Nazareno dice si vos serías candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y yo mira no sé yo antes de ser candidato a nada quiero saber qué quiere casar me insistió sobre el candidato a provincia de Buenos Aires y yo puedo ser por capital o por provincia y yo mira no sé si sería pero en todo caso si sería iría por la capital respuesta esto es fácil me dice los primeros puestos de la capital son para los que más plata ponen yo con ese tipo de conceptos no voy porque viene un narcotraficante y te compra toda la lista y te hace un desastre porque viene un narcotraficante y te compra toda la lista y te hace un desastre bueno no solamente esa mania parece tener una continuidad entre Spert y Milley la peor de todas la revelé yo fue otra primicia de Nicolás Morás permítaseme la autorreferencia en agosto del año 2019 Spert recibió un atentado en una camioneta rápidamente se trató de tapar todo también estaba Sergio Massa en aquella oportunidad dando explicaciones por Spert en el canal Crónica puesto que Massa y los peronistas al igual que ahora con Milley habían financiado a Avanza Libertad para restarle votos a Macri en las elecciones de 2019 yo me puse a investigar la camioneta y a partir de ahí fui destapando una trama que tenía centralmente al señor Fred Machado una figura muy cercana al peronismo a la financiación de la corrupción kirchnerista lavado de dinero ruta del dinero K el mayor caso de narcotráfico de España el famoso narcoavión y que le prestaba no solo la camioneta sino también un avión privado y múltiples facilidades logísticas y financieras a la campaña de José Luis Spert refresquemos el caso me preguntás por lo de Fred Machado bueno lo de Fred Machado es una modestamente pero la verdad una primicia mía en el año 2019 no tenés por qué recordarlo el 6 de agosto si no me falla la memoria a Spert le valían una camioneta Jeep Grand Cherokee de hecho su propio partido salió a decir que habían tratado de matarlo después bajaron el comunicado yo mostré las capturas por qué bajan el comunicado bajan el comunicado cuando yo explico de quién era la camioneta y Spert sale a decir no, fueron dos piedrazos en un vidrio blindado cualquier persona que practique tiro cualquier perito cualquiera en realidad con dos dedos de frente te puede asegurar que esos dos buracos en el vidrio no lo hicieron dos piedrazos entonces dije ¿de quién es esta camioneta? ¿cómo puede ser esto? Spert no es suficientemente relevante para que alguien lo quiera matar bueno busco la patente y resultó que era de un señor que es primo de Fred Machado indago más sobre esa relación entre Spert y Fred Machado y veo que Spert le agradece viajes que está muy presente en su campaña investigo quién es Fred Machado lo cual es extremadamente sencillo y podría haberlo hecho seguramente lo hicieron las personas de la campaña de Spert o pones en Google Federico Fred Machado y te das cuenta que es el dueño de la compañía aeronáutica más polémica de la Argentina que uno de sus aviones protagonizó el mayor escándalo de narcotráfico de la historia argentina llamado narcoavión 947 kilos de cocaína que llevaron a España un avión de Machado sus pilotos sus empleados terminaron presos ocho años Machado terminó imputado en España de hecho él se va a Estados Unidos se empieza a llamar Fred cuando antes era Federico y una serie de cuestiones para obstaculizar la investigación en España por lo menos según lo que afirma bueno después lo encontrás involucrado con Lázaro Báez con el lavado de dinero del kirchnerismo ¿qué hace este personaje financiando al candidato menos votado el 1.5% bueno claramente cumplía con una instrucción de los kirchneristas y nadie me puede acusar a mí de Macrista que le di con todo y le sigo dando con todo o sea es la realidad objetiva entonces yo ¿qué hago? 16 de agosto del año 2019 está ahí el video original en el canal de Amos del Mundo expongo todo esto explico todo esto cuatro días después el jefe de campaña de expert Nazareno Chepare renuncia admitiendo que hay financiación irregular que viene del kirchnerismo a mí los expertistas me acusaron de mala leche de restarle votos de cómo no sé qué que yo no podía decir que era un presunto narco bueno qué pasó hace 10 días Interpol ordenó la detención de Fred Machado acusado de liderar una organización poderosísima dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero de 550 millones de dólares provenientes del crimen en los Estados Unidos así que bueno ya ves acá hay otra paradoja hay gente que me dice pero vos defendés la liberalización de las drogas sí totalmente la defiendo entre otras cosas porque el narcotráfico es producto de la prohibición el narco no es un empresario de la libertad el narco es un criminal que mata tiros a los competidores que obtiene su cuota de poder por tratar con los políticos por eso lo financian ¿entendés? o sea es un negocio cartelizado donde la rentabilidad es alta porque el producto está prohibido pasa en cualquier a ver en cualquier mercado que vos prohibas se eleva la rentabilidad dramáticamente o sea el narco es orgánico el Estado el narco es un crimen no solo un criminal de sangre su crimen principal no es vender drogas es matar inocentes es sembrar el caos son los secuestros extorsivos es pactar con políticos mafiosos para liquidar a la competencia tiros y para vender productos de calidad paupérrima infinitamente peores que cuando esas mismas sustancias se vendían en farmacias pero lo más irónico de todo es que expert hizo campaña todo el 2019 diciendo Argentina está asolada por el narcotráfico nacen niños con droga en sangre hay que crear la DEA Argentina y meter preso a todo el mundo decís pedazo de payaso miserable es perfecto me estás dando toda la razón el narco financia al candidato prohibicionista bueno el fin de expert bueno Javier Milei que no tenía por qué meterse en el enredo se metió solito salió a defender a expert en una radio terminó hablando de más y como consecuencia expert y Milei y Luis Rosales el número 2 de expert entre otros fueron denunciados en una causa que entiendo persiste hasta hoy en el juzgado criminal y correccional número 8 ¿por qué? por encubrimiento financiamiento ilícito y encubrimiento ¿en qué contexto? en el contexto donde Fred Machado era requerido por la justicia de los Estados Unidos para cumplir una posible condena perpetua por narcotráfico allí en Texas y así fue se demostró todo lo que dije como también había quedado demostrado en los chats privados que se filtraron del partido de expert y en esa época también de Milei el nombre de Federico Machado Fred Machado sí claro cómo no a ver lo primero que hay que entender es que los liberales estamos midiendo mucho y están poniendo nervioso a mucha gente entonces aparecen situaciones que las tratan de utilizar para ensuciar es decir acaban de pedir la captura internacional de Interpol de Fred Machado por negocios supuestamente vinculados con el narcotráfico y digamos como Fred Machado en la campaña del 2019 en un momento le ofrece le brindó a expert la posibilidad de hacer un viaje en avión y por otro lado le prestó en un momento la camioneta la cual digamos o sea recibió un atentado expert digamos ahí se lo trató de ensuciar aquel tiroteo que recibió en la ciudad de Buenos Aires exactamente ahora es muy interesante esto porque esto fue la campaña durante el 2019 y de lo que es y el motivo de la captura que pide Interpol ¿sí? básicamente tiene que ver con algo que una denuncia que le hacen en Estados Unidos ¿sí? porque él digamos se casó con un americano y se convirtió en ciudadano norteamericano ¿y cuál es el punto? el punto acá radica que eso era una investigación que estaba haciendo en el año que estaba haciendo se estaba haciendo en Estados Unidos y que no había forma en el 2019 que el equipo que trabajaba con expert lo supiera pero que cuando usted hace el rastreo o sea yo no tengo forma de estar ahí y cuando mira los hechos se da cuenta que expert no tenía forma de saber esto bien ahora indudablemente hay una mano traviesa ¿tiene usted idea a qué brazo y a qué persona pertenecería esa mano traviesa? y usted cuando ve digamos cuáles fueron los medios digamos que lo impulsaron primero se da cuenta que esto está vinculado a puntos por el cambio bueno y por casualidades de la vida el abogado de Fred Machado el doctor Francisco Neto hoy es el candidato a vicegobernador de la libertad avanza del partido de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires acompañando a Carolina Píparo obviamente un abogado penalista tiene derecho a asistir a quien sea y quien sea tiene derecho a tener un abogado penalista las garantías procesales las inventamos los liberales pero bueno es un detalle si se quiere colorido de este caso así que los liberales prohibicionistas caso absolutamente único en el mundo que no tienen ni razones éticas porque negar el autogobierno la libertad y la responsabilidad sobre el propio cuerpo de las personas es lo más antiliberal y tiránico que hay pero tampoco tienen razones utilitarias porque la prohibición de las drogas es un fracaso absoluto y un dispendio de dinero robado de los contribuyentes estaban recibiendo dinero narco en aquella época y se dice como pude ver y seguramente podrán ver más temprano que tarde en aquellos clips de la discordia que lo siguen recibiendo ahora con Milley ahora la gran ironía es que Milley antes decía que todo era una operación de Juntos por el Cambio cuando en realidad era producto de la investigación periodística de un periodista que ha molestado personalmente a muchísimos altos cargos de Juntos por el Cambio especialmente Patricia Bullrich pero el que terminó integrándose a Juntos por el Cambio literalmente integrándose a Juntos por el Cambio era el jefe político de Milley experto así son los liberales de la política sus convicciones duran lo que un estornudo lo que un suspiro lo que un abrir y cerrar de ojos la verdad no tienen convicciones y nada de esto debería sorprendernos vale para ellos vale para Bullrich vale para Massa vale para todos los payasos que van a estar en el debate del día de hoy donde alguien debería preguntarles a cada uno de ellos por los vínculos de sus aparatos criminales estatales y políticos con el crimen organizado porque los tienen todos esas son las preguntas que valen y que nadie se va a atrever a hacer y además no se las van a hacer entre ellos porque están todos sucios los viejos y los nuevos la derecha y la izquierda en fin creo que ya hemos visto suficiente por hoy suscribite a nuestro canal activa la campanita de recibir todas las notificaciones porque no te olvides que esta primicia la viste acá acá antes que en ningún lugar como pasó en su día con Machado acá también vas a ver un documental muy completo sobre los secretos de la fascinante y atribulada historia de Patricia Bullrich y por supuesto luego el más completo del mundo sobre Javier Milley todo esto en los próximos días les recuerdo además que el periodismo libre necesita de su apoyo para seguir existiendo y pueden hacerlo a través de la opción de unirse a YouTube patreon.com barra nicolás moraz o el resto de los enlaces que figuran en la descripción y en el comentario destacado sin más que decir estimados amigos me despido hasta una próxima ocasión nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon en los links que están en la descripción o en el comentario destacado también podés hacerlo a través de la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.